¿Quieres dormir unas horas? Mañana será un día pesado. ¿Y mi teléfono dónde está? Espera, yo lo busco. ¡Vamos! Tienes muchos mensajes Mi más sentido pésame, Denise He tratado de localizarte ¿Qué hay de Corum? ¿Qué le dijiste al chef? Nada, lo vi en la puerta No hay aeropuerto en Corum ¿Qué hacemos? Dice Idiota El aeropuerto de Mercifón es el más cercano A unos 90 kilómetros de ahí Podríamos rentar un auto llegando Actuaba como si él hubiera perdido a su padre ¿Y le dijiste que el funeral sería en Corum? No pensé que lo creería Compró un boleto ¿Dónde está Corum? Eh, después de Yosgat ¿Mercifón? Amacia, supongo ¿Amacia? Entre Corum y Sansun Hola, ¿no? Calma Amacia, supongo Cuándo se va a volver a decir Lo voy a decir ¿Cómo se va a ir a положoderje? ¿Ay? Mira, pues creo que el sí Cómo se va a ir a lo mejor ¿Denise? No, 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 no. Llegó tu hermano. Yo les decía, él no está. Ya pasaron horas y él no está aquí. Siempre se dormía en el sofá con los anteojos puestos. Y cuando me burlaba de eso me decía, ¿cómo voy a soñar sin ellos, amor? No, 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 no. Ya estamos listos. Vámonos ya. No, 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 no. No, 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 no. Oramos por tu espíritu. No, 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 no. ¿Se cómo va a serส Castro? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.